Según un estudio realizado por la Contraloría General de la República, los recursos del Sistema General de Regalías están en riesgo. La razón, el abuso de la figura de contratación directa por parte de las entidades territoriales con el fin de evadir la convocatoria a la licitación pública. De 33 billones de pesos, que el 12%, es decir, cerca de 4 billones de pesos, se hayan contratado por esa modalidad. Y es que sectores como educación, ciencia, tecnología y transporte lideran en la preocupante lista de contratación directa en el país. Los departamentos que más porcentaje de concentración tienen por esta figura son Meta con el 16%, Córdoba con el 7.5% y el Cesar con el 7%. Debido a estas irregularidades y con el fin de proteger los recursos públicos, el ente de control realizará una vigilancia permanente a los alcaldes y gobernadores para asegurar el manejo adecuado de cerca de 15.7 billones de pesos aprobados en la nueva reforma al sistema de regalías en el periodo 2020-2021. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.